El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo sentirse verdaderamente arrepentido de haber utilizado expresiones que dos de sus ex asistentes interpretaron como acoso sexual. Pero su aparente arrepentimiento podría haber llegado demasiado tarde. La fiscal general de Nueva York investigará las denuncias de las dos mujeres complicando el futuro político de Cuomo. Blanca Rosa Vilches está en Nueva York. En las afueras de la oficina del gobernador, la crisis de Cuomo parece empeorar. A sus críticos por haber ocultado el número de muertos por COVID en los centros para ancianos, ahora se suman las denuncias de acoso sexual de dos jóvenes ex asistentes suyas. No se tiene que comportar de esta manera. De todos modos, Leticia James va a investigar todo y vamos a ver. Lindsay Boyle, ex funcionaria estatal de desarrollo económico, acusó al gobernador de besarla en la boca en contra de su voluntad y de haberla acosado sexualmente en varias ocasiones entre el 2016 y el año pasado, cuando trabajaban en esta oficina del gobernador. Algo que el gobernador en diciembre negó haber hecho. Y ahora Charlotte Bennett, asistente ejecutiva y asesora de política de salud, declaró que el gobernador le dijo que estaba abierto a relaciones con mujeres de 20 años. Charlotte, quien tiene 25, dijo que entendió que Cuomo quería acostarse con ella y que se sintió horriblemente incómoda y aterrada. Cuomo no puede esconderse de esto. Y él lo sabe. Y la muestra de eso fue ayer cuando admitió una cosa totalmente inusual para Cuomo, admitió que cometió un error. Reconozco que algunas de las cosas que he dicho se han mal interpretado con un coqueteo no deseado. En la medida en que alguien se sintió así, lo siento realmente. Es una disculpa inaceptable, dijo el alcalde y un viejo rival. Es difícil anticipar la próxima estrategia del gobernador para sobrellevar esta gran controversia, sobre todo porque al parecer los líderes más importantes de su partido parecen haberlo abandonado. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.